¡Hola! ¡Muy buenos días amigos de Radio Emprendedor! Estamos aquí con Cecilia Renero, directora de una asociación civil que en particular me agrada y me llamó mucho la atención su nombre, que se llama Mi Reflejo de Vida AC. Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¡Buenos días! Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien también, muy feliz. Sí, bueno, me da gusto saludarte y estamos muy agradecidas de que nos invites y que podamos compartir qué hacemos. Para nosotros también es un placer que estés aquí. Bueno, Cecilia, cuéntanos un poco más de cómo surge esta idea de Mi Árbol de Reflejo de Vida y platícanos un poco más de qué se trata. Ah, ok. Bueno, mira, este proyecto surgió en el año 2000, 2002, más o menos, por una experiencia personal, por el contacto con los árboles en general. O sea, lo que representa el árbol para el ser humano siempre ha formado mi vida y siempre ha sido el gran tema de mi vida. Desde el año 2000, desde el año 2000, desde el año 2000, más o menos, 2014, estuvimos trabajando en la escuela con niños, aplicamos la metodología que hacemos, que es arte-terapia a hombres en un reclusorio. Y la elaboración manual de árboles de alambre, que es ahora lo que hacemos, nos permite trabajar reflexivamente con nuestras vidas. Nuestro sustento teórico, nuestro marco teórico es que el árbol y el ser humano comparten los mismos ciclos, nacer, crecer, reproducir los simulitos. Por lo que desde el 2014 a la fecha, hicimos la estructura para que esto fuera una asociación civil que pudiera beneficiar a mujeres principalmente, de 18 a 65 años, para que a través de arte-terapia, que generen autoempleo, se beneficien a ellas mismas, a la comunidad donde vive y sobre todo a sus familias. Ok, y cuéntanos, veo aquí que es un árbol, pero explícanos qué significa este árbol o platícanos de por qué de alambre, no sé, en su material, ¿tiene algún significado? Claro, claro, todo tiene un significado. Bueno, mira, nosotros basamos esto precisamente por los altos índices de violencia que hay en nuestro país, en nuestras comunidades, en las ciudades, cómo una mujer es violentada a través de muchos temas, como lo que es la pobreza, la violencia psicológica, todo este tipo de violencia que hemos tenido todas las mujeres, es lo que nos mueve a hacer y trabajar con las manos. Trabajar con las manos es una acción liberadora, tanto de la mente, del cuerpo, de las emociones. Entonces realizamos árboles que miden más o menos 17, 18 centímetros de alto, son construidos a mano completamente para construir una raíz, un tronco y una fronda. Cada árbol está elaborado con alambre de alpaca o de latón o de cobre y con las hojas que son imitación vitral, son como cristalitos transparentes de colores, están todos, todos llenos de color que tienen un simbolismo muy especial. Por ejemplo, el alambre de alpaca simboliza cómo nos relacionamos las personas, a través de la comunicación abierta, el lenguaje corporal, toda esta comunicación la hacemos a través de, nosotros pensamos y nosotros creemos, en la parte del alambre de alpaca, por lo que simboliza también. El de latón, que son árboles dorados, simboliza nuestras creencias y nuestra conexión con nuestras creencias principalmente. Y utilizamos también alambre de cobre, que para nosotros es la conexión, pero con tu intuición, con tu parte interna, es tu saber dónde estás en tu espacio, es saber elegir tu propia salud, es tu ecología interna, saber qué te hace bien y qué te hace mal, de un espacio, de lo que comes, es esa parte, es la conexión con tu madre tierra, con tu propio espacio vital. Entonces, a raíz de eso, entonces hicimos diferentes combinaciones de árboles con diferentes tipos de alambre y con diferentes colores, para que simbolicen diferentes temas. Son 14 los modelos que tenemos a la fecha y hacemos árboles no solamente de 14 centímetros o 18 centímetros, más o menos, este es el aproximado, sino árboles muy pequeñitos para arreglos, para primeras comuniones, para arreglos de mesa, o los hacemos grandes, hasta de 30, 40 centímetros, todos elaborados a mano por mujeres que quieren tener una vida con una entrada económica sin manejar tanto estrés o trasladarse a lugares muy lejanos, dejando a los hijos solos. Eso es lo que hacemos. Y simbolizan desde armonía y pureza, esperanza, amor divino, aceptación y sensualidad, protección voluntad, cambio y avance, ciclos y desapego, abundancia y devoción, luz divina y sabiduría, éxito y trabajo. Tenemos un árbol luminoso que es más bien luminiscente, hoy día en las noches, y tenemos, por ejemplo, el árbol del mar. Tenemos vida en plenitud. Total, que hacemos una gama de diferentes temas, una combinación de diferentes colores y diferentes tipos de alambre que permita a la persona trabajar manualmente con sus proyectos personales. Esto beneficia tanto a la persona que los elabora, principalmente porque recibe una entrada económica constante, si eso es lo que ella quiere, trabajar constantemente, y beneficia también a la persona que los compra o que nos ayuda a recuperar su coste. Porque los árboles son para todos, y cada persona tiene un árbol especial, un árbol significativo en su vida. Entonces, todo esto influye en el ser humano de manera reflexiva. En el momento en que tú los manejas, los mueves, los levantas incluso, porque los recibes así como acostaditos, tienes que mantener la raíz plana y extendida para que puedas obtener ese lado. Y son todas las decisiones, así como eliges en la mañana tan simple como elegir la ropa que te vas a poner, lo que vas a ensalinar, a qué hora vas a salir de tu casa. Esas elecciones parecerían muy complejas, pero no lo son, porque están tomadas en el aquí y en el ahora mismo. Entonces, y tú puedes hacer y pensar y cambiar de opinión si tú así lo quieres. Entonces, el trabajar con las manos en un material que es alambre, que es maleable, inspirándote a través del color y del movimiento de los árboles, y cómo los mueves o los manejas de diferente manera cada día, pues te refleja lo cambiantes que somos, lo susceptibles que somos, la perfección que es estar vivos. No valoramos realmente la grandeza y la bendición que es estar vivos. Los valoramos, los vemos, ay mira qué bonita, porque no sabemos que somos lo mismo. No interiorizamos hacia adentro, que compartimos los mismos ciclos, no hacer pensar, no producir ese humor. Y cómo hacemos ese proceso de manera reflexiva. A veces no lo usamos. Esto es para que las personas se den cuenta, y nos demos cuenta más bien, de la gran maravilla que es estar vivos. Sí, realmente es como para concientizarnos, ¿no? Porque muchas veces tenemos en la cabeza problemas que según realmente son muy grandes para nosotros, y no nos damos cuenta de las pequeñas cosas que realmente son las que valen la pena, ¿no? Como el simple hecho de levantarnos todos los días ya es como una grandeza y lo vemos como algo tan diminuto. Ay, otra vez me levanté. O qué flojera levantarme, ¿no? Dado que es como algo muy prestigioso poder levantarnos, porque hay muchas personas que pues ya no lo pueden hacer, ¿no? Así es. Ya no pueden tener ese sentido. Pero cuéntame, ¿cómo fue que escogieron o cómo fue que eligieron esas temáticas que tiene cada árbol? Esa simbología de cada árbol. ¿Tú las escogiste antes? ¿Qué fue lo que te llamó a ti a decir, este árbol va a representar este, este, este? Bueno, mira, yo creo que la vida nos ha llevado por este camino, a través de las experiencias. Uno le da sentido a su vida a través de las experiencias que tiene, y cuando el aprendizaje se da, hay una respuesta a ese aprendizaje, hay una manera como puedes, no sé si sea la palabra, sistematizarlo o estructurarlo. No sé muy bien qué palabra utilizarlo. Lo único que te puedo decir es que el árbol que nació primero, el primero que creció fue el de la salud. Y la verdad, fue un proceso que yo tuve de niña muy fuerte con la muerte de mi mamá, cuando era ya muy pequeña. Me abracé a un árbol siendo muy chica, y de ahí nació mi conexión con los árboles. De no soltarme de los árboles, de treparme a los árboles, de... Y soy como un chango. Sí. Que se la pasaba viendo su vida y viendo el exterior desde su propio árbol, desde esa parte interna. Digo, a grandes datos y para responderte un poquito más, esto tiene que ver con la tendencia natural que sigue y todo de la que habla el desarrollo humano. ¿Sí? Eso es nuestro, realmente nuestro libro como lector que habla del tema, de cómo un ser vivo se desarrolla porque está vivo. Entonces, elige siempre el vivir. ¿Sí? Esto tiene que ver con los procesos vulnerables, como te comentaba aquí, que los tenemos. Entonces, para mí, le daba mucho sentido que el árbol de la salida y la verdad fuera un alambre de cobre, que fuera verde, con diferentes tonalidades, y que en la parte superior del árbol tuviera colores sores, que tiene que ver con el conocimiento de la enfermedad. Que en este caso, pasó con mi madre, ella no sabía cómo sanarse de alguna manera. Entonces, en ese entonces un cáncer de hueso, hace muchísimos años, pues era muy complicado, muy complejo. No había información, no había historia, no había, pues, lo que hay ahora. Entonces, ahora, una persona que pudiera estar en un proceso complejo de no salud, tiene el exceso, mucha información, tiene en sus manos mucha forma de poder trabajar, no solamente de la enfermedad y cómo curarse, sino de la parte interna, de por qué se encuentra en este proceso complejo. Entonces, tiene que ver muchísimo más con los temas. Te digo, el primero que salió fue salud, ¿verdad? Porque me conecté con esa parte izquierda, una carencia en mí. Y pude resolverlo a través de pensar que es un proceso personal. Y que yo no podía ni salvar a mi mamá, ni nada, ¿no? Entonces, para mí, tuvo sentido hacer un árbol de la salud de la verdad. Después me di cuenta de lo gran afortunada que soy, y entonces elaboramos el de la vida, que es de la tona y que tiene muchos colores, el rojo como el nacimiento de un bebé, y igual el ocre al final de la copa del árbol, que implica el conocimiento de mi propia vida, porque eso es lo mismo. Es el primero, a conocerlos a nosotros mismos, a poder funcionar y poder reflejar en los otros lo que quieras reflejar y lo que el otro esté dispuesto a aprender. Entonces, es un aprendizaje constante que va de la mano, de la conciencia, de descubrirte a ti mismo, de saber quién eres o estar en el camino de aprender quién eres, y de ser felices, sobre todo. Vienes o venimos a ser felices. Esa es nuestra gran tarea. Y tenemos a nuestro alrededor todas las herramientas habidas y praver para que tú puedas realizarlo, para que nosotros podamos realizarlo. Y así fueron saliendo los árboles de uno a otro, el de salud y la verdad, luego sacamos el de vida y plenitud, después el de cambio y avance, después el de luz, divina y sabiduría, y todos acompañamos el proceso que yo iba teniendo poco a poco. Hasta que en el 2014, sí, en el 2014, realizamos el de ciclos y desapego, y ahí ya lo estructuramos como asociación civil. Y nos dimos cuenta que este proyecto, este proceso, beneficia a otras personas. Desde esa fecha para acá hemos aprendido muchísimas cosas que van desde aprender a tener una metanotécnia social en este proyecto, saber que podemos trabajar en cualquier lugar, estamos en parques, estamos en casa, saludación, nuestra idea es que la mujer que elabora en nuestros árboles tenga un proceso de capacitación que es la estructura vital de lo que hacemos, en las cuales pedimos valores, tres valores específicos muy importantes, que es ética, comunicación y actitud positiva. Esos tres valores son para nosotros, nuestros hilos conductores con ellas, es la comunicación con la cual nos conectamos con ellas y con las que creo que los seres humanos funcionan. A partir de ellas, entran en una gestura de capacitación por un tiempo y después el proyecto se va directamente a sus clases. Y ellas en sus clases elaboran los árboles de manera a que ellas decidan cuántos árboles hacer y cómo se entregan, porque finalmente esto se les paga para que ellas tengan lo que son necesarios. Cuando sus hijos ven el trabajo que elaboran, empiezan a ver que su mamá está trabajando, que está en su casa, empiezan a ver diferentes situaciones que son beneficios para cada femenina y ha sido retabonadas. Entonces, bueno, como te decía yo, tenemos 14 modelos diferentes, con diferentes tamaños, pero tienen que ver la mayoría de los árboles con experiencias personales. Personales y de otros. Bueno, sí, entiendo la dinámica, entiendo el... La verdad a mí me gusta mucho esta parte del desarrollo personal y la analogía que tienes con los árboles es una forma muy interesante a veces como de poder abrir bien los ojos y captar el aprendizaje que estamos aprendiendo en ese momento, ¿no? La verdad. Vamos a unos cortes comerciales y ahorita regresamos y seguimos con la entrevista. Me encanta, claro que sí. Bueno, amigos de Radio Emprendedor, vamos a unos comerciales. Amigos de Radio Emprendedor, seguimos aquí con esta entrevista aquí con Cecilia. Y bueno, Ceci, cuéntame un poco más cuál es tu objetivo, cuáles son los alcances que deseas tener con Mi Árbol Reflejo de Vida. Muy bien. Mira, primeramente te voy a comentar cuál es nuestra misión. Bien. Nuestra misión está basada en que somos un grupo de personas con diferentes actividades, somos un grupo interdisciplinario que capacita y produce árboles de alambre a través de la técnica de arteterapia, como te comentaba hace rato. Y ofrecemos capacitación de autoempleo a mujeres que viven procesos vulnerables para que logren desarrollo personal que beneficie a sus familias, pero sobre todo que beneficie a la comunidad. ¿Sí? Como sembrar árboles. Precisamente nuestro proyecto se llama Sembrando Árboles, Sembrando Esperanza. Esa es nuestra misión. Pero nuestra misión es ser el mejor proyecto productivo enfocado a autoempleo y un poco de cooperativismo para que poblaciones, comunidades, grupos de personas tengan una forma de salir adelante en cualquier proceso o crisis compleja. Nuestro proyecto tiene que multiplicarse, replicarse en diferentes comunidades y la visión principal es llegar directamente al extranjero. Primeramente en América Latina. Estuvimos en Colombia el año pasado en una universidad que se llama Politécnico Gran Colombiano. Estuvimos en su festejo que es la Semana Gran Colombiana. Y posteriormente nos detectaron como un proyecto viable de inclusión social. Y llegamos a la final de la Bienal 2016 con el subsidio, que es un programa que trabaja en una caja de ahorro en Bogotá, Colombia. Bueno, en todo el país. Y llegamos a la final, nos fuimos a Colombia. Fue padrísimo porque lo expusimos, lo platicamos y es impresionante ver cómo en cualquier lugar hay vulnerabilidad, en cualquier lugar se pueden hacer cosas maravillosas si la gente realmente quiere. Y nuestro objetivo general es incrementar la producción de los árboles. Y para hacer eso necesitamos más manos. Necesitamos que las personas entiendan de alguna manera que no estamos solos y que somos una red y que cada persona pueda hacer lo que pueda hacer para que los demás estemos más conscientes con objetivos claros pero sobre todo económicos y saber que nosotros podemos salir adelante siempre y cuando la pasión esté presente en el mundo. y cuando sepas tú sepas qué necesitas que eso es la carnita para nosotros, ¿no? Qué es lo que necesita la persona. Ese es nuestro objetivo general. ¿En dónde podemos adquirir un árbol o es... Tú nos dices este qué árbol es el que nos recomendarías o yo lo elijo a través de mis experiencias? Sí, claro. ¿Cómo es? Mira, nosotros no se trata de de influir ni decir de esto no es magia. para nada. Al contrario, este... Nosotros estamos trabajando porque los árboles son lo que tú quieres que sea y lejos de que sea algo mágico tiene que ver más bien con estructura, tiene que ver con pensamiento, tiene que ver con organización, con autoliderazgo, tiene que ver con proyectos personales que puedan ser realizables, valibles y posibles. También tenemos, damos talleres, prácticas y conferencias. Nosotros estamos en un punto de venta en San Ángel de manera presencial. La asociación está ahí presente, estamos en el bazar de San Jacinto que está enfrente de la iglesia de San Jacinto. Es un tianguis así pequeño, es un triangulito con techitos blancos en donde estamos en el centro de este de este bazar. Ahí nos pueden localizar para que elija la persona su árbol favorito a través del color que le guste, el color que quiera. Nosotros no decimos qué hacer porque no nos corresponde. La persona decide por sí misma cuál le gusta. Claro que se puede llevar a todos los que quiera, ¿verdad? Esa es nuestra intención porque los temas son diversos y son maravillosos. Cada árbol tiene una vida propia, yo digo, por la energía que tienen estos árboles, por quienes los hacen, por el equipo que tenemos, por las grandes mujeres que los están realizando. Entonces somos como, ellas son las como imanes que ganan y que comparten su habilidad, su sentir, su necesidad, toda esa belleza que transmiten a través de su corazón y sus palabras. Entonces estamos ahí nosotros, sin embargo, nos vendemos en diferentes partes de la República. Estamos en, estamos en, estamos en San Miguel de Allende, en Cuencavaca, estamos en, aquí en la Ciudad de México en varios puntos, estamos en Santa Fe, estamos de manera en, ¿cómo se llama? en Valle de Bravo, próximamente vamos a estar, si Dios quiere, en Calcún, en un proyecto maravilloso, en un gran hotel, esperemos que se nos haga. Así es que, este, estamos en muchos lados y estamos abiertos a cualquier posibilidad y que cualquier persona pudiera tener acceso a nuestros árboles. Porque eso es lo que queremos, sembrar y que sea replicable, esa es nuestra visión. Nuestra página es www.miaarbol.com Es Mia Arbol, es con doble A, eso es bien importante porque, este, cuando estábamos haciendo lo del sitio, nos volaron el nombre de Mia Arbol, así es que tuvimos que ponerle una doble A para que, para que fuera, este, posible y nos encantó desde ese entonces. Entonces, todas las redes sociales son Mia Arbol, en la página MiaArbol.com, en el correo electrónico es MiaArbol arroba hotmail punto com. Nuestros teléfonos, el celular donde me pueden localizar es 555-3899-5988. Nuestro Facebook es Mia Arbol Causa, así nos encuentran. Nuestra asociación se llama Mia Arbol Reflejo de Vida AC, y estamos para acompañar procesos complejos, para intercambiar puntos de opinión, estamos para enfocarnos en educación, en la parte comercial, por ejemplo, damos talleres, pláticas y conferencias, donde la raíz simboliza para nosotros todo lo que es la visión, la visión y los valores de las empresas. En el tronco observamos los pilares estratégicos de la empresa, o sea, es el aquí y el ahora, y en el futuro vemos todas las áreas de cada empresa, producción, administración, recursos humanos, todo esto. Nuestra ideología principal, bueno, una de las principales es que el árbol expresa en su raíz el pasado, todo lo que le damos a los padres, todo lo que nos gustó y no nos gustó del pasado. En el tronco observamos el presente, que es el aquí y el ahora, y en la fondo observamos el futuro y las cinco áreas del ser humano, que es el área física, el área mental y el área espiritual. Esta triada sostiene o le da soporte a cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos relacionamos con nuestras finanzas y nuestro trabajo. Toda esta simbología y más que tenemos dentro de nuestro proyecto tiene que ver con lo humano, tiene que ver con las necesidades y con la potencial energía que tiene cada persona para salir adelante, así como un árbol. Un árbol de una semillita pequeñita a través de la constancia golpe rocas. Podemos observar en la calle banquetas destruidas completamente por esa constancia y esa energía que tienen los árboles para que el ser, para subsistir. De igual manera no puede hacer el hombre de una manera consciente. Entonces, nuestra idea es esa, que los árboles sean parte de la vida consciente del ser humano, que sea una parte reflexiva, una oportunidad a reflexionar sobre la propia persona y sobre cómo vive y cómo convive con los demás. Entonces, esos y muchos temas más los damos a través de los talleres y de la manualidad que elaboramos y de todo el proyecto. ¿Y actualmente tienes algún taller en puerta, alguna capacitación, alguna conferencia que vayan a dar? Acabamos de dar una plática en el Tribunal Supremo de Justicia hace como un mes, más o menos, a través de los sismos, pero con todo este proceso que tenemos, estuvimos en San Gregorio, tenemos planes de estar ahí directamente en Xochimilco para compartir este conocimiento, esta técnica, esta estructura, esta manera de podernos expresar manualmente para que la persona afectada tenga una manera libre y creativa de salir adelante. Nosotros les daríamos la metodología. Sí tenemos, estamos formando un grupo para dar un taller que puede ser en el metro chabacano, detrás del metro chabacano, pero estamos esperando el espacio y entre otros espacios que ya tenemos listos. con todo lo que se vino de los sismos, fue un poco complejo retomar la estructura de la cantidad de personas que iban a estar y nos dimos cuenta que nos tenemos que dividir en partes. Esa logística lleva tiempo y es un poco complejo, pero si nos quieren encontrar en nuestras redes, mandarnos un mensaje principalmente de voz o dejar un mensaje en la página que tenemos que está padrísima, podemos hacerlo sin ningún problema. Como te decía yo, nuestros proyectos están enfocados en replicar esto y todos son invitados a pertenecer con nosotros. Nuestros grupos son personas de 10 y 30 personas por taller y les ofrecemos un árbol y una agenda donde van a bajar de manera escrita los objetivos y que tienen que puede estar o estorbando en la mente que no te permite avanzar o objetivos claros y específicos que solamente tienes que medirlos y programarlos. Entonces, o sea, nuestros talleres son muy lindos, son muy motivacionales porque tienen que ver con que los árboles están en todos los países, en todas las culturas, todo el mundo tiene un árbol simbólico en su vida y esto genera una comunidad, una red donde llegamos a puntos afines y que podemos ir hacia diferentes lugares. Entonces, digo, 17 años que tenemos trabajando hablan mucho de que lo hemos aplicado en escuela, en reclusorio con hombres, lo hemos aplicado con mujeres en una empresa, y lo hemos aplicado ahora con mujeres en población que necesiten un empujoncito nada más y que podemos seguir así y replicarlo de manera a través de cooperativismo, a través de franquicias. Estamos celebrando precisamente todo el proyecto que tiene que ver con que esto tiene que llegar a toda la gente. Sí, que bueno, que ya no sean 17 años, que se sigan acumulando más años porque podemos ver realmente todo el avance que han tenido y a todas las personas que han podido ayudar realmente, ¿no? La verdad es que a veces nada más necesitamos un poquito de esperanza, de motivación para poder resurgir y seguir adelante y seguir adelante siempre. No, y sobre todo que solamente es darnos cuenta de quiénes somos. Cuando la persona se da cuenta de quién es, todo, todo en su entorno cambia. Primero cambia uno y posteriormente cambian los demás que están alrededor de nosotros. Y eso es claro, eso es claro como en agua. Por eso hay personas que han resurgido de crisis sumamente complejas, que han resurgido de una enfermedad grave, que se han repuesto de situaciones complejas por algún accidente, que una persona puede cambiar de parecer en cualquier momento si realmente decide hacerlo. Tenemos el presente que este instante en el cual estamos tú y yo que a ti también me estás haciendo el favor de escucharme, este es el instante en donde podemos hacer el cambio para estar mejor. Sí. Y empieza con tu propio pensamiento. Sí, sí. Y después cuando lo pasas al cuerpo y lo accionas y te sientes congruente con lo que realmente estás pensando con lo que estás comunicando y con lo que estás haciendo, tu vida cambia. Es física, no es magia, es física. Así, como puedes observar cualquier árbol, chueco, todo así, cambió en algún momento su orientación y esa parte de que se dirige hacia la luz es natural, es química. ¿Sí? Entonces, así es como funcionamos y creemos que la persona puede hacer el cambio que necesita. ¿Y algún consejo que tú nos puedas dar a todos aquellos emprendedores que aún nos animan a poder formar su empresa o alguna idea que tienen en mente? Mira, es padrísimo, gracias por la pregunta porque me ha tocado observar a adolescentes, a chavos, realmente con proyectos muy importantes, muy parecidos. estuvimos en una escuela hace como dos meses y tenían un tema de emprendedurismo. Los chavitos tenían entre 12, 13 años a lo mejor y fue impactante verlos con ideas claras pero lo que yo observé un poco es pasión. Sí. La persona y sus huesos y sus músculos y su cerebro y sus ojos y su respiración y lo que comunica sea pasión. O sea, es creer en ellos mismos. La pasión es lo que te forma, es la misma pasión por la cual tú naciste, la misma pasión con la que tú creciste, la misma pasión cuando te crecieron los dientes, esa pasión, esa energía que está en el cuerpo es solamente trasladarla a lo que realmente quieres hacer. No es, como te digo y te repito, no es magia, no es nada que venga de afuera, es lo que está dentro y que sí necesitamos un entorno amigable para poderlo hacer pero principalmente el porcentaje más alto de ese logro y de ese éxito es de la persona, de esa insistencia, de esa terquedad, de esa, más bien, constancia, no es terquedad, es ser constante y eso es una habilidad y es un hábito que se genera desde pequeños pero podemos hacer cambios hemos visto muchas personas muy exitosas que lo han logrado y la pasión a mi modo de ver las cosas es la carnita que necesita un proyecto para llevarse a cabo. sí, realmente yo también me puse a observar muchos comportamientos de personas que yo veía que gustaban de lo que hacían en ese momento, o sea, que transmitían demasiado hasta convencerte de ah, yo también quiero hacer lo mismo, yo ahora ya quiero hacer eso, ¿por qué yo estoy aquí y no estoy haciendo lo que él hace? y empecé a ver y todos tienen ese signo de pasión, sí, así es. Y creas en lo que estás haciendo, a veces nos encontramos con muchas trabas que a veces la misma familia nos pone, pero eso no es excusa, si la pasión está ahí, vas a encontrar el modo de hacerlo, ese hacerlo día a día, esa constancia es pensar, es congruencia, es pensar la idea, comunicarla o aprender a comunicarla y accionarla, actuar en consecuencia de la vida, aceptarlo y ser constante, ¿no? Para nosotros esa es la base de un primer éxito, de un proceso exitoso. Bueno, Stacy, pues muchas gracias por compartirnos más acerca de mi árbol de reflejo de vida, la verdad es un proyecto que a mí me gusta mucho, qué bueno que te diste el tiempo, la oportunidad de venir aquí con nosotros y pues esperamos poderte entrevistar posteriormente referente a otros proyectos que tengas o referente a lo que tú quieras hablarnos o comunicarnos a todos. Claro, no solamente hacemos árboles, tenemos diferentes productos que pueden estar al alcance de cualquier persona, nuestros árboles dominicentes son bellísimos para los niños, porque brillan en la noche y se pueden en un grupo hacemos joyería, hacemos diferentes productos, separadores para hojas de libros y sobre todo la metodología que está al alcance de las personas y que pudieran, si quieren, replicarlo también primero en ellas mismas y en sus palabras. Bueno amigos de Radio Emprendedor, muchas gracias por escucharnos una vez más, ya saben que pueden encontrarnos en Facebook como radioemprendedor.com diagonal móvil o en nuestras páginas de... en nuestra página en www.radioemprendedor.com o al teléfono 6550-0044 o 6550-0045. Muchas gracias, Ceci, nos estamos... ¡Suscríbete al canal!